Qué suerte tiene la gente, cabrón, que se arriman y todavía les dan billetes y cosas, mira, dinero y monedas y de todo les dan, qué suerte, cabrón, tienen suerte, cabrón. Le cae su billete a cada quien, solo Dios sabe por qué, él así lo hace, que a cada quien le caiga su billetito, solo Dios sabe por qué, cómo y por qué. Ya le dio como 6 dólares, 7 monedas, y el señor, pues ahí se lo echa para atrás, dice, órale, chido, el que sigue, dice, one more shine, dice. Gracias.